Amigos, estamos de vuelta, les juntamos que en el marco de las elecciones generales 2021 se instaló hoy el Tribunal de Honor, el cual velará por los compromisos del Pacto Ético Electoral. En ceremonia virtual, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se instaló. Dicho colegiado velará por el cumplimiento de los compromisos adoptados por las organizaciones políticas el 28 de enero próximo, en el marco de las elecciones generales 2021. El citado tribunal está integrado por los honorables ciudadanos Osvaldo Huskov-Exevio, Susana Baca de La Colina, Gastón Soto Ballenas, Tercilia Rivera-Sea y Delia Reboredo Marzano. Se trata entonces de un Tribunal de Honor excepcionalmente reconocido, no solo a escala nacional, sino a escala internacional, que debe encauzar la campaña electoral para que prime el respeto mutuo en el debate y en las ideas, para que las ideas programáticas, las propuestas programáticas sean las que fueran objeto de discusión, y especialmente en el entorno virtual, y además promover el uso responsable de las redes sociales dentro del marco del ciberrespeto. En este contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, destacó el rol ético que cumple el colegiado en el actual proceso eleccionario, además la trayectoria, profesionalismo y valores que han demostrado y desarrollado sus integrantes a lo largo de su vida. El Tribunal de Honor busca propiciar una campaña electoral fundamentada en valores y principios democráticos, basada en ideas y propuestas, además de velar por la buena conducta de los participantes y representantes de las organizaciones políticas. Confiamos, reconocemos y hacemos votos para que la labor autónoma que cumplirá el Tribunal de Honor contribuya a seguir cimentando la democracia en este momento de cambio, y que la ciudadanía y la opinión pública reconozcan esos esfuerzos y esos resultados. Las buenas prácticas tienen que ser relevadas, como lo ha sido el último informe de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, por la labor del Tribunal en favor de la igualdad, y evitar todo tipo de discriminación a través de sus pronunciamientos, disorpaciones y resoluciones. Es importante mencionar que el JNE promueve esta práctica democrática desde las elecciones del 2006. A la fecha, ha logrado convertirse en una institución sólida y de referencia en época electoral para el correcto desenvolvimiento de las organizaciones políticas y la sociedad.